Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén muy 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 bien. Vengo aquí hoy para darles recomendaciones que ustedes me dicen cuando me escriben al DM o algún correo o algún mensaje por Facebook. ¿Qué tú me recomiendas, Tween? Y cuando ustedes me hacen esa pregunta yo me quedo así en blanco. ¿Qué yo te puedo recomendar? Porque una cosa es que tú me digas específicamente qué tipo de recomendación pero otras veces me dicen, quiero dejarme el cabello natural, ¿qué tú me recomiendas? Y me dejan a mí como que, bueno, recomendaciones generales para el cabello rizado. Pues este video lo hice gracias a esos mensajes que me dicen que yo les recomiendo pero cuando no me dicen que es realmente lo que quieren que yo les recomiende, para eso hice este video. Así que no sé cuántas recomendaciones le vaya a hacer pero vamos a comenzar con este consejo número uno. No te sientas obligada a cuando tú veas que nosotras usamos muchos productos, no te sientas obligada a utilizar estos tipos de producto porque uno no conoce tu presupuesto. O sea, lo que tú puedas conseguir, esto usa. Más adelante pues tú te vas a ir instruyendo en cuáles productos y vas a ir pues invirtiendo poco a poco en ellos. Pero cuando tú estás iniciando puedes utilizar pues cualquier producto mientras pueda pues caber en tu presupuesto. Te recomiendo mucho ir a eventos o chequear esas páginas que hacen muchos concursos porque así te puedes ganar esos productos. Y cuando tú estás en los eventos pues también utiliza, regala mucho lo que son las muestras. Le voy a enseñar. Miren, o sea, cuando tú estás en los eventos te regalan muestras de productos. Yo tengo siempre bastantes muestras de cuando yo voy a los eventos y lo que yo hago es que lo tengo aquí y cuando se me gasten los productos pues lo vuelvo a rellenar. O sea, que esto es una buena opción ir a eventos y agarrar tus muestricas y así tú tienes productos y simplemente busca un envase y lo vas echando. Tercera recomendación, si tú compras productos y estos no te prueban pues no lo dejes ahí almacenado para que se te dañen. Sino que contacta pues una amiga rizada o algo así para que intercambien pues esos productos que a ella pues no le funciona pero a ti pues te puede funcionar. Cuarta recomendación, sigue chicas o chicos que tengan la misma textura que tú, el mismo tipo de cabello para que así tú veas exactamente qué producto tú puedes usar y qué técnicas también son las mejores para tu cabello. Cuarta recomendación, si tú hiciste el gran corte o quieres que tu cabello crezca pues no te lleves pues de esos consejos caseros que hacen, que dicen que te hace crecer el cabello, que use esto, que use aquello. Yo sé que muchas se vuelven locas a la hora de tú, de tú tener el cabello rizado para que crezca y que crezca y que crezca. Y realmente señores, el cabello crece solo independientemente de cualquier cosa. Para esto hay un ciclo capilar que va en su tiempo, o sea que toda la cosa que tú vayas a utilizar que diga que para X crecimiento es algo como que no cuadra todavía. No le he hablado de esto, de los crecimientos y el ciclo capilar pero le voy a decir más adelante. Pero una recomendación es no te enfoque en el crecimiento, enfócate más en la hidratación de tu cabello porque eso es lo que más necesito de cabello. Este es muy seco de por sí y lo que más le gusta es que tú lo mantenga hidratado, más que le busque cosas para hacerlo crecer. Recomendación número 6 es que antes de tú comprar productos, pues ve lo que tú tienes que tener pendiente es en la consistencia del producto y en esos ingredientes. Para que así no esté tampoco gastando en producto que tuviste por ahí, te gustó el pote y así. So, compra productos más por lo que contiene que por lo que se ve por fuera. Recomendación número 7, no crea mucho en las vitaminas que te hacen crecer el cabello que contienen biotina porque eso puede alterar tus hormonas porque empiezan a crecerte espinillas, o sea un acumulo de cosas más allá de hacer crecer el cabello. Así que señores, de mi parte no recomiendo vitaminas y más si contienen biotina porque puede alterar pues tus hormonas. El cabello en cuanto a la caída, tampoco te recomiendo mucho que cuando se te caiga, pues utilices tratamientos caseros para así, como dicen, apretar el cabello. Porque como les dije, hay un ciclo capilar y el cabello pues se cae de por sí, pero si tú ves que el cabello se te cae de manera excesiva, que incluso hasta tiene alopecia, visita a un dermatólogo señores. Visitenlo porque así le puede decir cuál es la causa de su caída porque muchas veces las caídas pues tienen que ver mucho con enfermedad. Recomendación pues número 9, cuando tú vayas a combinar productos, digas el living o geles, pruébalo primero en las manos. Haz una prueba de aplicar el living y el gel, lo mueves y si ves que no se homogénea bien, entonces esas combinaciones no funcionan. Pero si tú ves que cuando tú la ligas, el gel y el living, se vuelve como que una crema que se ve súper suave, súper homogénea y sin grumito, pues entonces esa combinación te puede probar. Eso uno lo hace mucho cuando tú vas a combinar un living y un gel de marcas diferentes, de líneas diferentes. Así que es una recomendación que yo le haría antes de tú aplicarte todo el producto y al día siguiente decir, ay, me salió pajita. Recomendación número 10, no te lleves del cabello de alguien más, incluso hasta del mío, señores, porque no todos los cabellos son iguales. Cada cabeza es un mundo, uno está cansado de decirle a ustedes que cada cabeza es un mundo, uno no puede tener el rizo de alguien más, la textura de alguien más, el largo, la abundancia del cabello. No se puede. Así que simplemente enfócate en tu proceso. Te digo que sí, que siga chicas que tienen el mismo pelo que tú, porque así tú puedes tomar referencia, pero no te compares a tal punto de que si tú no tienes el cabello de tal influenza, de tal bloguera, de tal fulana, no te vuelvas loca. Y nada, señores, yo espero de que les haya gustado estas recomendaciones. Si quieren más de temas específicos, pues me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios. Y nada, señores, nos vemos en una próxima. ¡Chao!